Hoy no tu voz engasada el sacorde de una linda guitarra Son mi loca de otros tiempos de mi crecer Prendía la polla en bailungo, guapo y rompedor Como jamás ha de volver Nadie me pensé, comprendía mejor las penas y el sentir de mi barriada Sin embargo te olvidaré y me tengo tan sorprendida Te recuerda que yo ya como sos y es un genio y tiembla mi ser Vuelvo cansada de todo el día en mi corazón, lloran los años Mi vida busca tan sorprendida de aquellos barrios Me encuentro todo olvidado, menos tu canción, mi vida, un gran millón El progreso ha destrozado toda la emoción de mi obra Quiero olvidar Quiero olvidar La vida busca tan sorprendida de aquellos barrios Encuentro todo cambiando, menos tu canción, mi vida, un gran millón El progreso ha destrozado toda la emoción de mi obra E dirt ese la connais, menos tu canción, mi vida, un gran millón La vida busca tan sorprendida de induction, mi vida, un gran millón Operar ¡Feliz que sí no me atreo! ¡Feliz sino no me atreo! Gracias por ver el video.